Aquí se puede apreciar la humedad y el daño que ha generado la filtración en el techo alrededor del domo. Este es el producto que se utilizará para sellar la fuga del domo, se trata de un sellador de 100% silicón de la marca Sista, dice que el sello puede durar hasta 50 años, cuenta con las instrucciones y características en la etiqueta. Se gira la tapa y se corta el sello para poder usarlo. Hay que tener cuidado al cortarlo. Se coloca la tapa nuevamente y está listo para usarse. El cartucho se coloca en una pistola calafateadora. ¿Qué nombre usan en tu país para esta herramienta? El funcionamiento de la pistola es sencillo. En la posición horizontal puedes jalar libremente la guía de metal para liberar el espacio y poder introducir o retirar el cartucho. En la posición vertical se hace uso del gatillo y se comenzará a presionar el cartucho aplicando el sellador. Se comienza por limpiar el área donde se aplicará el sellador. En este caso se trata de la unión entre el domo y el marco de aluminio del mismo. Te recomiendo que pruebes con un poco de agua el lugar exacto en donde ocurre la filtración. Ya con el cartucho puesto y la guía en posición vertical se puede aplicar el sellador de silicón. Asegúrate que no quede ningún espacio sin silicón en donde ocurre la filtración. ¡Gracias! ¡Gracias! En este caso se cubrió todo el cuadro del domo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!